A pocas horas de las elecciones en Nicaragua, algunos nicaragüenses que habitan en Costa Rica tienen criterios divididos sobre los comicios y la gestión del presidente Daniel Ortega. Con el gobierno que está actualmente, no estamos mal, pero hablando con algunos puntos como es la seguridad, violencia, drogas, todo eso está muy bien controlado. Y realmente es aplaudirlo, ese gobierno ha sabido manejar eso. Pienso que con otro gobierno eso va a aumentar. Mientras tanto, otros nicaragüenses no esconden su pesimismo de cara a las elecciones en este país centroamericano. Se han visto que ya han venido desde allá a buscar a los que estamos aquí. Entonces ya da miedo opinar, aunque estemos largos da miedo. Tenemos familia e hijos y por más seguridad no opinamos. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el 9% de la población en Costa Rica está compuesta por inmigrantes y uno de los grupos mayoritarios lo componen precisamente los nicaragüenses en un país de más de 5 millones de habitantes. Desde San José, Costa Rica, informó Armando Gómez para La Voz de América. Gracias. 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 ¡Gracias!